Lastimosamente en el último minuto nos empatan, creo que nos faltan un poco de novedad para sacar ese buen resultado que necesitábamos. Otra vez nos pasan falturas que en el último minuto nos dejan mal, nos quitan la victoria, pero bueno, solo hay que seguir trabajando, aquí estamos centralizados para poder marcar y poder estar mentalmente bien en la cancha. En el equipo mi trabajo es más defender que atacar, siempre hago eso de bajar, de cubrir los espacios que dejamos, siempre estoy ahí metido en esos pequeños espacios que siempre dejamos. Y bueno, lo importante era marcar Carlos Verla y creo que fue un trabajo muy bien, porque desde el partido no hizo nada. Pero bueno, ya esto queda de experiencia, solo hay que seguir trabajando, estar mentalmente preparado para lo que quede y esperar el siguiente año para ver qué pasa. Todo lo que pateamos en los penales, pateamos cuando siempre pateamos. Lastimosamente quizás el portero de ellos nos leyó más que nosotros a ellos, pero los penales son suerte. Lastimosamente nos tocó perder esta vez, tuvimos la victoria en dos minutos. Pero bueno, hay que seguir trabajando y esperar el siguiente año, de la mejor manera.